Hola, hoy les doy la bienvenida a este postre. Llega el fin de semana y son muchas de las actividades culturales y artísticas con las que usted se puede programar. Como esta, el décimo primer festival internacional de teatro en Antioquia. Bienvenidos al postre. Y hoy nuestro postre está cargado de artes escénicas. Comenzamos con el Festival Internacional de Teatro en Antioquia, que llega a su decimoprimera edición y tendrá la participación de compañías artísticas provenientes de Argentina, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, España, Guatemala y México. Son 20 compañías de teatro, por supuesto todo el talento nacional del departamento y los grupos a nivel local. Son alrededor de 126 espectáculos de teatro sale y calle que estarán haciendo parte de la programación de este festival. El festival, que se realizará a partir de hoy hasta el próximo 30 de agosto, tendrá presentaciones en 25 municipios de Antioquia y en centros comerciales de la ciudad de Medellín. El viernes 22 los invitamos para que disfruten en el centro comercial El Tesoro de una programación a cargo de una compañía argentina, Circo Alboroto, con un espectáculo muy divertido. El día sábado tendremos a las 5 de la tarde funciones simultáneas en Oviedo, El Tesoro, San Diego y Puerta del Norte, para que puedan disfrutar. También en Altavista, en San Antonio de Prado, tendremos programación del festival. Y seguimos hablando de teatro, pero esta vez de una obra que se presenta en el teatro Ateneo Porfirio Barbajacov. Tiene una temática homosexual que le apuesta a la inclusión. No se pueden perder Desconcierto para dos amantes. El teatro Ateneo Porfirio Barbajacov presenta la obra Desconcierto para dos amantes, una comedia musical que aborda la temática homosexual y de esta manera le apuesta al tema de la inclusión. Tiene un componente musical, los chicos cantan en vivo y toda la obra está cruzada por situaciones entre humor negro, comedia, que finalmente también queremos apostarle a eso, que pasa al final de una relación. Dos hombres que son amantes son los protagonistas de esta historia. Ellos atraviesan por diferentes situaciones cómicas y románticas al final de su relación de pareja. Los invitamos a todos los televidentes cordialmente a que vengan al teatro Porfirio Barbajacov, de jueves a sábado hasta el 30 de agosto, las 7 y 30 de la noche. Cordialmente todos invitados, se van a divertir, van a llorar, van a pasar muy, muy rico. La obra crea un universo poético, donde el melodrama, el humor negro y canciones en vivo invitan al espectador a ser testigos de este desconcierto para dos amantes. Salta que de mis brazos no vas a caer, inténtalo otra vez, no hay nada que perder. En el marco de la vigésima temporada internacional de zarzuela y ópera, la Fundación Prolírica de Antioquia presenta por primera vez en Medellín la antología de la zarzuela española y caribeña. Vamos a estar exponiendo como una ensalada musical de zarzuelas, tanto española como caribeña, en representación de República Dominicana y Cuba. Este evento tendrá lugar en el Teatro Metropolitano a las 8 de la noche y contará con la participación de reconocidos artistas nacionales e internacionales. Necesitamos que de alguna manera el público mantenga ese interés y vivo por el género lírico que es la zarzuela, debido a que van a estar disfrutando de un evento único en el cual tanto España y el Caribe se funden aquí en Medellín, Colombia para presentar un espectáculo sin igual. Aquí termina nuestro postre el día de hoy. Ya saben que se pueden programar con todas las actividades artísticas y culturales que presenta nuestra ciudad y nuestro departamento durante este fin de semana. La cita próxima es el lunes aquí en el postre, el momento más dulce de las noticias. Buen día y buen fin de semana. Chao.